Agendar una cita, programar la alarma del despertador o buscar la dirección de algún restaurante en internet y escuchar las indicaciones para llegar al lugar son algunas de las tareas que empiezan a realizar ciertos dispositivos por medio de la inteligencia artificial. Pedirle ayuda a nuestro teléfono celular para escribir un correo electrónico o llamar a un amigo a través de un asistente inteligente es cada vez más común. Esto es lo que se cataloga como inteligencia artificial débil, como explica el doctor Eduardo Espinosa Ávila, académico del Instituto de Física de la UNAM. Podríamos hablar de al menos dos tipos de inteligencia, una que se conoce como débil, perdón, inteligencia artificial una débil y otra fuerte. La débil que es donde se hacen la mayor cantidad de avances, hay que decirlo, es nada más que el dispositivo aparente ser inteligente y con eso pues ya no nos quitamos de muchos problemas. La otra área se llama inteligencia artificial fuerte y en esa se busca sí una máquina que realmente posea inteligencia, que tenga incluso hasta sentimientos, se llega a postular, pero ahí hay pocas personas que están haciendo incluso investigación. La realidad supera la ficción, reza el dicho popular y parece que este empieza a ser el caso de la inteligencia artificial, sin embargo todavía está muy lejos de lo que se muestra en algunas películas. Como digo, uno de los casos más famosos pues es la película Yo Robot, que salió hace algunos años, eso no es inteligencia artificial, ahí se habla de incluso de un cerebro positrónico que no se vislumbra que se pueda utilizar siquiera, no hay idea de usar algo así, porque no tenemos forma de controlar a los positrones. La inteligencia de las máquinas se puede medir a través de la prueba de Turing, llamada así en honor al matemático inglés Alan Turing. En esta prueba, un evaluador humano interactúa a través de una pantalla o un teclado con dos entidades sin saber cuál es humano y cuál es la máquina, y si después de un tiempo no puede decir cuál es cuál, entonces esa máquina presenta rasgos de inteligencia artificial. Sin embargo, ahora se empieza a aplicar la prueba de Turing total. Además, se añaden que yo le pueda pasar objetos físicos a través de una puerta, que la entidad que está del otro lado haga algunas cosas y me regrese el objeto, por ejemplo un cubo de Rubik, podríamos pensar, ¿no? Cubo de Rubik nada más le paso el cubo, lo pongo en la puerta, no me entero qué sucede después y después de un ratito ya está resuelto. Entonces esa es la prueba total de Turing, que así se conoce, en la cual ya hay incluso interacción con objetos, aunque yo no vea quién es el que lo está resuelto. Las preocupaciones que ha provocado el avance de la inteligencia artificial ha generado que algunos científicos estén buscando una regulación ética. Stephen Hawking, junto con otros investigadores del área de inteligencia artificial, firmaron una que se llama carta abierta sobre los riesgos de la inteligencia artificial y lo que ahí se plantea es más bien que la inteligencia artificial debe ser, debe buscar ser benéfica para la gente y no que esté dándose para fines beligerantes, para guerra. A través del aprendizaje automático o profundo conocido como Machine Learning, una técnica que a través de algoritmos basados en probabilidad y estadística permite a las máquinas aprender a encontrar patrones en grandes cantidades de datos, con lo que pueden realizar predicciones muy acertadas acerca de cualquier área o tema, como la medicina. Es el caso del Instituto de Física de la UNAM, donde se trabaja en la detección del cáncer de mama. Tiene los sensores que se diseñaron para el CERN, donde se descubrió la partícula Higgs y todo esto. Esos mismos sensores ahora se han llevado a la medicina. Entonces lo que se hace es que se detectan partículas que chocaron y dependiendo de ciertos parámetros se puede decir si hay o no hay cáncer en la mama de alguna persona que vaya a revisarse. La inteligencia artificial, una rama de la ciencia que está en pleno desarrollo, nos seguirá sorprendiendo en los próximos años. Y más que miedo, debemos exigir que su desarrollo sea siempre para beneficio de los seres humanos.